El principio bíblico para profundizar nos ayuda a ver, entonces ahí tenemos que aplicar principios hermenéuticos, hoy día vamos a ver justamente eso, entonces cuando el principio hermenéutico se rompe, hay un principio que es lo que nos va a regir para todos los textos bíblicos de acuerdo a la forma como se ha escrito, si es prosa, es una narrativa, es prosa, si es un texto como una carta y hay un mandato, se hace doctrina, pero hay textos que como el género apocalíptico que hoy día vamos a ver, entonces si interpretamos literal vamos a tener lo que dicen los dispensacionalistas y premilenialistas, pero si interpretamos como el principio bíblico, ahora vamos a explicar un poco más, el principio bíblico que hay un principio hermenéutico para poder interpretar apocalipsis, si rompemos eso sale otra cosa, esa es la discusión, entonces nosotros necesitamos saber, yo no tengo problemas si alguien dice no, yo soy premilenialista y yo quiero irme en el rapto y desde la tribuna del cielo voy a ver como los presbiterianos pasan la tribulación, entonces tenemos que tener una postura una u otra, por eso es secundario, pero el hecho de llegar a una conclusión después de haber hecho un estudio nos da cierta certeza de cómo van a ser los acontecimientos, y podemos explicarlo, por esa razón que hoy día ya voy a empezar un poquito el tema hermenéutico, creo que todavía no han llevado el curso de hermenéutica y más adelante van a llegar al término de exégesis, entonces eso les va a ayudar un poco más, pero desde ya yo quisiera poder dejar claro ese tema, porque esa es la parte que justamente nos distingue, digamos si tu resultado es premilenialista, está bien, no hay problema, yo no le voy a bajar la nota a nadie por eso, sino que me lo demuestren, esto así lo he hecho, por esta razón, no repetir lo que dice Scofield, no repetir lo que dice el pastor X, sino que cada uno podamos entrar al texto bíblico e interpretar, para eso ha venido el seminario, para eso ha venido el seminario, ahora, definitivamente yo tengo una postura que creo que es la correcta, y justo es la que coincide con nuestra denominación, no es que a mí la denominación me dice lo que tengo que decir, no, eso sí no es ético, a mí la denominación me dice, y yo veo, y mi conciencia me dice por el estudio bíblico que hay un error, pues yo seré el primero en mencionarlo, debemos ser honestos en ese sentido, pero por eso digo, la doctrina principal que es la segunda venida de Jesucristo, va a venir, va a venir, ahora, cómo se van a dar los acontecimientos, ese es el tema, hoy día voy a explicar un poco más acerca de eso, porque yo cuando empecé, empecé explicando el tema del presente siglo y el siglo venidero, expliqué un poco el reino de los cielos, el reino de Dios, cómo va a ser, cómo se da, habíamos dicho que ya se inauguró, pero con la segunda venida se va a consumar, entonces hasta ahí hemos avanzado, hemos avanzado en algunas cosas, conceptos, que seguramente ustedes lo van a poder leer, pero la base de cómo se hace eso, yo lo que yo sé, es que muchas veces no alcanza el tiempo para explicarlo, y también algunos profesores no se quieren hacer problemas con nadie, entonces, por ejemplo, hoy día yo soy de la U, digamos, para congraciarme con Carlos García, me saco la camiseta de la U, me pongo la de la Alianza, y otro día Pablo me dice, no, yo soy de León de Huánuco, entonces me saco la camiseta, me pongo la de León de Huánuco, para no hacerme problema, y no creo que esa es la idea, la idea es poderlo explicar bien sin forzar el texto bíblico, y encontrando cuáles son los errores de interpretación según los principios hermenéuticos, y si se ha roto un principio hermenéutico, entonces ahí está el problema, eso es lo que quiero demostrar el día de hoy, entonces ya creo que nos hemos conectado a la mayoría, vamos a orar, y empezamos con algunas preguntas para poder entrar en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Pastor, disculpe, antes de que comience a orar, entré un poco tarde, Pastor, estaba dando algún anuncio usted, Pastor, pero la mayoría no hemos escuchado. Ahora voy a explicar de nuevo, no te preocupes. Ya, 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 está bien. Sí, sí, voy a explicarlo. Vamos a orar, y ya que Pablo, por favor, dirígenos en una oración. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, por este día que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que estamos aquí presentes, Señor mío, para poder aprender más tu palabra, Padre Santo. Te pido que tú diriges a tu siervo, Señor, que nos está enseñando tu palabra, Señor, para poder también nosotros enseñar a otras personas que necesitan, Señor. Te pido que tú diriges estas clases desde el principio hasta el final. Gracias, Señor, gracias, Padre Todopoderoso. Todo esto te lo pido en tu dulce y precioso nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, siempre nosotros, cada vez que vamos a leer la Biblia, el primer principio que hacemos, algunos dicen de forma automática, hay que orar, ¿no? Por esa razón también cuando empezamos la clase, oramos. Y la intención de la oración es pedir que el Señor nos guíe, y nos va a guiar a través de su Espíritu Santo. ¿No? Hemos visto la doctrina del Espíritu Santo, ¿o no? ¿Se acuerdan, no? Porque todo esto tiene que ver. El Espíritu Santo los guía. Entonces, la pregunta es, cuando hay dos o tres posturas, ¿el Espíritu Santo les estuvo guiando a los tres, o no? ¿Qué dicen? Yo quisiera empezar con eso. ¿Cómo es que el Espíritu Santo les puede guiar a uno hacia una conclusión, el otro al otro, y el otro al otro, y todos debemos aceptar y respetar? Bueno, no podemos entrar a pelear y discutir. Porque ya es una discusión bastante, no es de ahora, es ya desde el siglo XVIII, como hemos demostrado, pero antes del siglo XVIII, eso no se discutía, porque ya era claro. Los reformadores habían planteado claro. Pero en el siglo XVIII aparecen esos movimientos de teología contemporánea, y cosas por el estilo que les mencioné, ¿no? Teólogos que aparecen, teólogos liberales que empiezan a interpretar las Escrituras y dicen que algunos textos sí son de parte de Dios y algunos otros la Iglesia puso, ¿no? Entonces, los milagros, María, por ejemplo, que concibió siendo virgen, eso es algo que la religión lo ha puesto para ensalzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, no ha habido concepción virginal. Y eso abre la posibilidad de que María había tenido relación con alguien, ¿no? O con... ¿no? Y es mentira. Entonces, si eso es mentira, eso lo puso la religión. El hecho es que nació, el Cristo está ahí, ¿no? El tema de los milagros. Entonces, siempre hay teologías y ahí empiezan a aparecer ciertas posibilidades en defensa de eso, ¿no? Antes de eso, no había esas discusiones. Ya las hubo en el tema de la Reforma, siglo XVI. Y de ahí se ha mantenido, pues, bueno. Ya lo expliqué eso en otras clases. Entrar nuevamente a eso y ya sería este... Terré tiempo para poder avanzar y dejar de avanzar el día de hoy. La pregunta está ahí, ¿no? ¿Por qué hay tres interpretaciones o más interpretaciones? Si el hombre de Dios, yo creo que todos los que hacen ese tema son gente que sirve al Señor, está haciendo... Pero, ¿por qué hacen conclusiones diferentes? Porque no han entendido bien la palabra, Pastor. Lo que dijo Jesucristo en Mateo 24 y 25. Ya, muy bien. ¿Otra opinión? Todo lo necesario está escrito en la Biblia para nuestra salvación. Las demás cosas que Dios no ha querido aclararlas, debemos de respetarlas. Pero que el hombre no acepta eso y quiere saber más, quiere saber más. Entonces, ahí incide en el error. Ya, muy bien. Se desprende a veces de la verdad por tratar de buscar, ya, muy bien. ¿Otro? Pero, Pastor, en este caso, como... Perdón, bueno, Pablo. En este caso, como se basa un tema de interpretación, no creo que sea tanto de buscar más allá del evidente, sino de cómo se interpreta lo que se ha escrito, ¿no? Bajo sus posturas, bajo su doctrina de cada uno. Entonces, sacan diferentes tipos de conclusiones, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto el añadir algo más, sino es que cómo se interpreta lo que ya tienes, ¿no? Y ahí comenzamos ya. De acuerdo a ideas y conceptos preconcebidos, ¿no? Si yo digo que de repente la salvación se pierde, entonces voy a decir cuando en primera era de 3.9.5, que dice, no cuida tu salvación, allá. Esto sustenta lo que yo digo, ¿no? Bajo mi idea preconcebida, ¿no? Entonces, creo a eso, ¿no? Que no es tanto lo que se queda añadir, sino cómo se interpreta lo que ya tenemos, ¿no? En base a nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Claro, las ideas preconcebidas a veces afectan bastante. Por eso yo siempre les he dicho, tratemos de... Yo no digo con eso que dejan de creer en lo que creen, ¿no? Tenemos que seguir creyendo en lo que... Pero si sacamos eso y dejamos un poquito para poder ver la nueva explicación y ver si es o no es. Entonces, eso es importante. Muy bien, otra... Yo quiero que opinen todos, ¿ah? Ideas preconcebidas. Para aclarar un poco, para aclarar un poco de lo que dijo. Yo también he venido con ideas preconcebidas acá, como por ejemplo de la Trinidad, pero tengo que rendirme a lo que dicen las Escrituras, pues. Ya, muy bien. Ese es un principio importante. O sea, yo puedo creer muchas cosas, pero vengo... Porque me han enseñado así. Y el que ha enseñado no es tampoco un malo, un perverso que nos quiere hacer daño. Sino que hemos aprendido eso y, bueno, seguimos estudiando, hermano. Ahí hay un punto que quiero enfatizar. Nunca dejemos de estudiar las Escrituras. Nunca. Así usted haya leído mil veces y no debe de estudiar las Escrituras. Muy bien. Carlitos, ahora sí. Sí. Como usted justamente acaba de decir, no dejemos de estudiar las Escrituras. Yo creo que la diferencia es por qué hay tantas posturas. Es porque no hay un estudio, como usted dijo, no hay una hermenéutica, quizás no hay un exégesis para poder estudiar la Biblia. Estas doctrinas dispensacionalistas, como ya hemos estudiado, ellos solamente seguían como está escrito literalmente la Biblia. No saben, no estudian que la Biblia está interpretada en varios géneros, literarios, narrativos, poéticos, escatológicos. Entonces, ahí está la confusión. Incluso hay textos bíblicos que no necesariamente es para nosotros, pero están ahí, no es para el pueblo de Israel. Y muchas veces también nosotros lo acoplamos hacia nosotros. Entonces, yo creo que es más que nada, como usted dijo hace un momento, es por el tema de que no estudiamos. O sea, queremos solamente hacer lo que esté escrito de manera literal y ahí es donde está el error. Sí. Sí, bueno, el punto es de que tampoco vamos a pensar que los que no interpretaron no estudiaron bien, han estudiado bastante. Más bien sacan aportes, he podido ver que, o sea, hacen un trabajo bastante extenso, no es simplemente que agarran y sueltan su imaginación. El problema es más si utilizaron un principio hermenéutico y si lo rompieron o no lo rompieron para interpretar algo. Entonces, ahí vamos a demostrar que ahí está el error. Si es que hubiera error, ¿no? Sí. Entonces, el punto es que siempre debemos estar estudiando la Biblia, escuchando la otra posición, escuchando la otra posición y empezar a tener un mejor conocimiento, ¿no? De lo que la palabra Dios dice, ¿no? Siempre tenemos que estar estudiando y hay gente que ya lo ha estudiado. Es bueno escuchar ambas posiciones para poder tener una idea más clara acerca de eso. ¿Quién más quería intervenir? Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, profesor. Bueno, en mi experiencia, yo creo que hay misterios que Dios no ha decidido revelar, ¿no? En realidad, y hay misterios que sí que Dios ha revelado. Y también en mi experiencia, pues yo también vine con muchas, ¿cómo se llama? Enseñanzas, ¿cómo se dice? Prejuiciosas, no sé cómo dijo el hermano José Mejía. Reconcebidas, preconcebidas. O preformaturas, reconocebidas, ¿no? Pero ya ahora en el seminario estudiando, obviamente, me ha hecho abrir los ojos, ¿no? Y aprender un poquito más. Claro, ver una, la perspectiva y bueno, y conocerla, ¿no? Ahora, claro, esta labor, por ejemplo, la, si nosotros vamos a John MacArthur, John MacArthur, no es dispensacionalista, él dice, pero es pre, premilenialista, pretribulación y rapto también, ¿no? Entonces, este, y no es un, no es un, es un hombre que, que estudia, pero, uff, o sea, nos va a revolcar, o sea, si, si nos encontramos con él, nos va a revolcar, por allá, por acá, por allá, ¿no? Eso es evidente, pero hay otros que están a su nivel, ¿no? Y también han refutado eso, ¿no? Entonces, y van por ahí, entonces uno tiene que escuchar ambas cosas, ¿no? Entonces, una de dos, MacArthur está equivocado, o los, este, milenialistas están equivocados, entonces de eso, hay libros, ¿no? Por ejemplo, hay, hay una, hay un, este, hay un libro que se llama Dispensacionalismo Hoy, de Charles Reidy, él escribe Dispensacionalismo Hoy, pero alguien escribe en contra para refutar que ese pensamiento dispensacionalista, dispensacionalismo ayer, hoy y mañana, es este, ahí, por ahí lo tengo anotado, se me ha ido ahorita el nombre, acá lo tengo anotado, eh, eh, entonces estos libros son interesantes porque podemos encontrar, eh, una descripción de un trabajo, entonces tú miras y, y tiene sentido, ¿no? Responde al texto bíblico, ¿no? A ver, acá les doy el nombre, Dispensacionalismo, ayer, hoy y mañana, de Crimshaw, Crimshaw, ¿no? Y su, él está basado en, en teología del pacto, y es amilenarista, ¿no? Entonces, eso es lo que nos diferencia, cuando abrazamos la teología del pacto, otros, Dios, no, o sea, no hay un pacto, nosotros creemos que Dios ha hecho un pacto de gracia con nosotros, creemos que Dios ha hecho un pacto de gracia con, conmigo, en mi caso, yo soy como, como una primera generación de mi familia, antes de mi familia no hay creyentes, ¿no? O sea, así como, como es mi caso, ¿no? Y hay una promesa de un pacto de gracia, ¿no? Y esa, ese pacto de gracia es con mis hijos, no creo que Dios me va a llamar a mí, y va a dejar a mis hijos acá, no sé si se entiende la idea, ese es un pacto de gracia, nosotros creemos en el pacto de gracia, por eso que yo, lo llevo a las escuelas dominicales, enseño la Biblia, estoy tratando de darles, bueno, hay que vivir de forma honesta, sin, sin hipocresías ni engañando, pero de tal forma que podamos ser de ejemplo, y animar a ellos, ¿no? Entonces, yo creo en eso, eso, eso se llama, ese es este, un pacto de gracia, por esa razón que, los prebiterianos, bautizamos a los niños pequeñitos, algunos dicen, no, pero, eso no tiene que ver si lo bautizas, o no lo bautizas por tema de salvación, tiene que ver con, con una convicción de los padres, ¿no? Que saben que hay, hay una, este, Dios va a hacer algo, con esos hijos, no es que los hijos, ya, este, a ver, qué pasa si se pierden, o no se pierden, ¿no? Ahora, todo eso es una discusión, ¿no? Va a haber casos de hijos que, que, que no están en el camino, porque los, o sea, yo veo en algunas familias que pasa eso, y, y, y responde a una irresponsabilidad de los padres, porque a veces pensamos que, ah, ya, Dios me ha llamado, ya, mis hijos lo va a llamar, no, tenemos que enseñarles, es la forma que Dios ha establecido, que establezcamos el camino, por eso dice, instruye al niño en su camino, y la instrucción no es simplemente que yo agarre y llegue a mis hijos a la escuela dominical del día domingo, eso tenemos que enseñar a los padres, si Dios le ha llamado, usted tiene una responsabilidad, usted es el sacerdote de su casa, para sus hijos, hasta que estén jóvenes, no, aquí ya están jóvenes, están 18, 19, ya, que vayan, más a la universidad, cuidado, hay que seguir cuidándolos, hay que seguir, ¿no? orando por ellos, usted sabe, entonces, nosotros creemos eso, y ese es nuestro trabajo, y el Señor va a hacer su obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema escatológico, por eso digo, ¿no? Este libro, Dispensacionalismo, ayer, hoy, mañana, de Screenshow, es un buen libro para leerlo y entender todas estas posturas, ¿no? El otro libro, que es lo contrario, es Dispensacionalismo, hoy, de Charles Reidy, ¿no? Y hay un montón de libros, pero de repente eso sería importante que podamos leer para tener un panorama más claro, ¿no? Muchos, que eran Dispensacionalistas o premilenialistas, a la hora de empezar a leer este libro de Creenshow, han entendido, porque lo explica bien, y nos ayuda a tener una concepción de las cosas, entonces, de ahí vamos armando nuestro sistema teológico, ¿no? Y todo parte de nuestra interpretación, y la interpretación tiene que ver con hermenéutica, entonces, cuando no sabemos los principios hermenéuticos y los ponemos como regla para interpretar, vamos a cometer el error de guiarnos por lo que dice un comentarista, guiarnos por lo que dice el otro, y eso ya es un concepto preconcebido, ¿no? Entonces, de eso se trata, ya, ahora, seguimos con la misma pregunta, los que no han participado, por favor, participen en esta parte, sí, Pablo. Sí, pastor, justamente hablando del tema, ¿no? Estaba indagando, preguntando, a hermanos de diferentes congregaciones, obviamente las posturas, ¿no? que tienen sobre el milenio, y todos tienen diferentes posturas y diferentes opiniones, pero cuando he analizado la palabra del Señor, ¿no? Me he dado cuenta que normalmente las diferentes iglesias, sí, es verdad, tienen diferentes posturas, pero ellos se adecúan de acuerdo a su doctrina, ¿no? No, muchas veces no lo que dice la palabra del Señor, ¿no? y en pocas palabras, ellos se basan a lo que a ellos les conviene, no lo que muchas oportunidades, lo que dice la palabra del Señor, pastor, eso sería. En algunos casos, sí, en algunos casos, ahora, como yo siempre digo, yo creo que no son personas malintencionadas, sino que han interpretado así, no quieren hacer daño, pero ellos ponen la cronología de tal forma, la idea es conocerlas, para ver dónde está el tema, y de ahí nosotros decidamos por dónde vamos. Muy bien, buena observación, este, el resto que no participa, tiene que participar sí o sí, porque estoy acá yo tomando nota y poniendo nota, ¿sí? Todos tienen que participar con la pregunta. Pastor, el punto es que yo creo que no es que los que no conocen, yo creo que ellos sí conocen la palabra de Dios, pero el tema es que ellos ya lo trabajan en la palabra y lo ponen a su modo, o sea, por eso que a Apocalipsis 20 me dice bien claro, ¿no? O sea, ellos serán castigados por también por no llevar la palabra correcta de Dios, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como cristianos debemos también de, digamos, digamos la doctrina bien, ¿no? El Señor. Hay iglesias que, digamos, como los mormones, como los tíos que van, digamos, como las dentistas, llevan la doctrina del Señor, pero ahora llevan a su modo, porque ellos ya tienen otros, digamos, como los dentistas, ¿no? El N. de Guay, entonces, como los testigos que van, como los mormones, ¿no? Ellos tienen sus profetas, entonces, ellos ya se van a otras cosas, ¿no? También nosotros tenemos que respetar lo que el Señor nos ha mandado. ¿Puedo pasar? Por lo que puedo escucharle también lo que usted ha explicado, el problema está en el cómo y se interpreta, ¿no? Como tal, ¿no? Cómo se interpreta la escritura, ¿no? Porque incluso saliendo de fuera del tema escatológico como tal, en el tema de interpretación bíblica, diferentes denominaciones, diferentes pastores, incluso de una misma denominación, difieren mucho en la interpretación. No se te escucha, se ha ido el audio. Fue señal, pasado. ¿Ahora sí? ¿Escuchan? Sí, sí. Allá. Como decía, ¿no? Incluso dentro de pastores de una misma denominación, difieren en interpretación, en algunos versos bíblicos, por la forma en cómo interpretan a estos bíblicos, ¿no? Estos sexos bíblicos. Por la forma en cómo ellos lo llevan de forma aplicativa, ¿no? Hay unos pastores que, como Recepio dije hace un momento, ¿no? La salvación se pierde, y otros dicen que la salvación no se pierde. ¿Por qué llegan a estas conclusiones? Por el diferente tipo de interpretación y herramientas interpretativas que utilizan, ¿no? Y eso, obviamente, no es que haya nacido de estas personas, ¿no? Sino es que esto ya viene de muchos años atrás, ¿no? De la persona que le enseñó a esta persona, y de la otra a la otra. Pero, en algún momento, esto, eh, se tiene que cortar cuando, uno no solamente se deja guiar por lo que le dicen que es, sino por lo que uno también interpreta y compara, ¿no? Si yo veo, ¿no? Que tres me dicen que la salvación se pierde bajo un sustento bíblico, y ochenta mil personas me dicen que la salvación no se pierde, entonces, ¿a quién está mal, pues, no? ¿Esos tres o estos ochenta mil, ¿no? O como diría un dicho esticular, ¿no? Si el río suena es porque piedra trae, ¿no? Si el río dice que la salvación no se pierde, pero las piedras dicen que sí, entonces, ¿a quién, pues, no? Ya. La forma está en el cómo, ¿no? Como tal se interpreta el texto bíblico, ¿no? Cómo se interpreta, qué herramienta se utiliza. Y aquí viene esto, ¿no? Si utilizamos exégesis, una exégesis correcta, o si usamos la contraparte, ¿no? La exégesis, ¿no? Que ya sería meter mis ideales, doctrinales, pensamientos, o nuestros, nuestros, nuestro beneficio, a mi interpretación, ¿no? Como hacen muchas iglesias, o megagilesias, eh, sin denominación, ¿no? ¿Qué? Ya. Bueno, sí, siempre, eh, si uno está en una iglesia, claro, eh, hay que, eh, 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 como de acuerdo a lo que nos han enseñado, uno acepta, ¿no? Y te van a explicar los motivos por qué, pero siempre nosotros tenemos que estar viendo qué es lo que dice, escuchar. Bueno, es una labor para, de repente, más para los que son estudiantes del seminario, pastores, ¿no? A ver, eh, hasta ahora está participando Alexis, Aide, hermano Aide, hermano Carlos, hermano José Mejía, Daniel y Pablo. El resto quiero escucharlos, respecto a la pregunta que hemos empezado. ¿Qué está bien? Sí, César, está bien, disculpa, disculpa. Muy bien, el resto quiero escucharlos, porque si no, se quedan sin nota. Bueno, sí, pastor. Ya, hola Henry, ¿cómo estás? Quería saber cuál era la pregunta. Ya, buena pregunta. Sí. Ya. Eh, nosotros estamos diciendo, eh, que todos los que hacen alguna interpretación, hay diferentes posturas, ¿no? Premilenialistas, dispensacionalistas, post milenio, pre tribulación, post tribulación, diferentes posturas. Y, y son gente de Dios, o sea, no estamos hablando de lo que son diablos, gente del mundo, que no, es gente de Dios, y que, que seguramente sirven, y algunos sirven con, con más amor que nosotros, tal vez. No, 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 no sé, eso no se puede medir, pero están ahí. y sin embargo, hay diferentes interpretaciones. Ya no vuelvo a hacer la pregunta, porque es un poquito larga para poder dar el contexto de la pregunta. ¿Por qué? si, si son gente de Dios, interpretamos diferentes posturas. ¿Por qué? Si es el mismo Espíritu Santo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ya ahí han, han hablado sobre eso. Mientras vas evaluando la pregunta, los que ya escucharon, por favor, si los que están acá, y no responden, les voy a poner, yo no pongo cero cinco, pongo cero, nada más, porque no, no respondieron. Así que participen, por favor. ¿Por qué es que han llegado, dice el pastor, a ese tipo? Claro, ¿por qué llegan a conclusiones diferentes? ¿No? ¿Por qué te interpretan diferente? Si es el mismo Espíritu, el mismo, el mismo Espíritu no los va a guiar, no nos va a guiar en tres direcciones diferentes. No lo va a hacer, porque hemos aprendido la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús viene por segunda vez. Doctrina principal, eso no podemos, no entra en telediscusión. ¿Va a venir por segunda vez? ¿Cuándo? Ya lo sabemos, no sabemos la hora, no sabemos cuándo. Y el que intenta interpretar fecha y hora, tiene un problema. Ese le está guiando algo. Hay un punto ahí que quiere decir que Dios le ha revelado más a él por su estudio. Si ya Jesús dijo que no sabe, no sabe. Las Escrituras dicen que no saben, tenemos la revelación completa, no se sabe. ¿Y por qué aparece alguien diciendo? A mí me sorprendió cuando, cuando este, ¿cómo se llama? Este, Armando Alduzin, el mexicano, empieza a dar una fecha, se equivocaba, ya se retractó, pero ese es uno de los problemas. Yo, por ejemplo, me gusta cómo él enseña, preveca todo, pero ya llegó a un extremo de meterla, disculpen la palabra, pero mete la pata en un punto que no puede responder, ir más allá de las Escrituras, y empezar a hacer cálculos. Empieza a hacer cálculos, y da una fecha, ya se retractó, porque no le queda otra, pues, porque no vino en la fecha que él dijo. Entonces, ya, yo pienso que a veces, el tema del estudio, es bueno, pero a veces llegar a la soberbia, decir cosas que no, y es posible que en estas posturas, alguien sea soberbio, y quiera decir, esto es así, y quiera meter a la prepa o algo, que la Biblia no enseña. Hoy día vamos a ver el principio. Muy bien. Así nos hizo Dios, con emociones, sentimientos. Justamente, eso tenemos que aprenderlo a manejar, porque cuando no, como dijo Daniel, Daniel Seminario, antes dijo algo importante, cuando no nos rendimos, a la palabra de Dios, vamos a querer forzar, y vamos a querer ver diablos, donde no hay diablo. Cuando no nos queremos sentir, ¿no? Sí, Henry, ahora sí ya, de una vez, para poner tu nombre. En el hilo de la vida. En el hilo de la vida. Bastado, pero hablando de cuándo será, la venida del Señor, aquí nos dice la Biblia, cuándo va a ser. No, sí, pero la pregunta no es la venida del Señor, estamos hablando de, de por qué una conclusión, de diferentes posturas, y es el mismo Espíritu Santo, que le guía a los tres. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Lo hemos hablado acá, no es lo que tienen que buscar. Lo hemos hablado acá. ¿Cuál cree usted? Según lo que estaba observando, pastor, pienso que vienen a ser personas, que hoy en día, como llamamos, festejamos siempre, lo que alguien dice, como hinchas, como seguidor de esa persona. Entonces, yo pienso que así se ha generado todo esto. Alguien dijo una postura, y como que le agradó mucho, la forma como lo dijo, y se hizo entender, y esto, por falta también de entendimiento de esa persona, comienza a seguirlo, y comienza a llevar la misma postura. Pienso que así se ha generado en diferentes casos, de los que han dicho, de todo esto del milenio. Bueno, en este caso, digo, si todos tuviéramos una oportunidad, tanto, no solamente los que están, pues, para entrar en iglesia, sino también hasta los mismos creyentes, que tuvieran, pues, enseñar, no posturas, sino lo que dice la verdad de la Biblia, ya que todos lo estamos haciendo ahora. Entonces, yo creo que no abriría, pues, esto, dudas, o posiciones, en el cual, piense que esto me gusta más, y a esta posición me voy a aferrar más. Si no aferrarse más, se ha tenido la palabra. De esa forma, creo que, como todos los que estamos aquí, no podríamos ser engañados, por más personas conocidas, y que sean, pues, famosas, vengan a querer sorprenderlos. Claro. Muy bien. O nos enseñen mal, o sea, según su concepción, uno aprende, entonces, este, ahora, eso no quiere decir que desconfiemos de todas las enseñanzas, ¿no? Pero siempre, acordémonos, en la Biblia, en Hechos, describe que hay unos hermanos de Berea, ¿se acuerdan? Los hermanos de Berea, dice que venían, gente, gente venían como evangelistas, apóstoles, gente venía a enseñar, ¿no? Vengo de Jerusalén, ¿no? Voy a enseñar, y entraban. Entonces, ellos empezaban a enseñar, ¿y qué hacían los hermanos de Berea? Con las escrituras, ¿no? ¿Qué escrituras tenían? El Antiguo Testamento, y veían, este dice eso, dice, o sea, todo lo escudriñaban, no se tragaban la carnada, y ya listo, y se ponían la camiseta, ¿no? Sino que lo escudriñaban, para ver si eso era cierto, y cuando ellos entendían, el Espíritu Santo les guiaba, ¿no? O sea, hay que hacer eso, esa es la función principal, de un pastor en una iglesia, no, yo cuido a los hermanos, ¿cuál es lo que tengo que cuidar? Doctrinalmente, una iglesia se destruye, por tema doctrinal, ¿no? Y si no tiene un sentado, sobre una buena base doctrinal, bíblica, la doctrina de los apóstoles, ¿no? Que esa doctrina, es la que tenemos que enseñar, es la que tenemos que nosotros conocer, explicar, ¿sí? Muy bien, a ver, ya Henry, ya estás en la lista, los que faltan, por favor, si ya no responden acá, es porque no van a responder, ¿no? Pero por favor, los que faltan, yo no voy a mencionar. Ya, pastor. Ya, William. Buenas noches, pastor. Buenas noches. A lo largo, bueno, es a lo largo de la historia, ¿no? Es el, es el, es el punto de, de las interpretaciones, sobre la palabra de Dios. No, no es solamente que aquí en el seminario. Bueno, yo también vine con, con esa postura, de que la salvación se pierde, pero nunca me había puesto a pensar que, que Dios te hace un regalo, y ese regalo Dios no te lo puede quitar, ¿no? Mirando desde ese punto de vista, entiendo que la salvación no se pierde, y ese, y ese ejemplo lo dio usted, ¿no? ¿Cómo, cómo Dios te puede quitar un regalo, no? No necesariamente bíblicamente, pero por lógica, comprendí que la salvación no se pierde, y siempre en todas mis enseñanzas que hago, digo, la salvación no se pierde, porque es un regalo de Dios, y Dios no es, no es hombre, o no es tu enamorado, no es tu esposo, o algo que te regaló, y te va a quitar, después de pelearte, ¿no? Y eso es cuando, como usted dijo, a veces no, crecemos, por ejemplo, yo nací en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, y ahí, pues, se creen el rapto, y todas esas posturas, ¿no? Y entonces, como crecí de este niño, yo vivía aferrado a eso, y es más, me gustaba cantar mi alabanza del rapto de la iglesia, ahora ya, ya lo saqué ya de mí, lo saqué de mí. Pero, pero sí, sí, William, sí hay, sí va a haber ese arrebatamiento, ese rapto, ¿no? Sí, sí. Se describe que va a haber eso, pero, ¿en qué momento va a ser? ¿Cómo va a ser? Pero, pero dice la Biblia, todo ojo lo verá, dice pues, ¿no? Todo ojo lo verá, entonces, eso ya no, eso ya no, eso ya no es un rapto, no es un robo, ya. Ah, bueno, en ese sentido, expliqué por qué el tema, le pusieron un tema rapto, porque la, la vulgata la, la tradujo así, ¿no? Pero es, es un arrebatamiento, o sea, es, es ser levantado, ¿no? Es igual que, la más pequeñita, que está en su punita, alza su mano, ¿no? Entonces tú, lo agarra y lo sacas, pero, no es algo que, violento, sino es algo que, que te levantan y te sacan, y esa es la forma como vamos a recibir al Señor, ¿no? Bueno, sí, y, y como te digo, al comienzo, me chocó un poco, ¿no? Cuando usted hablaba sobre todas estas posturas, y la doctrina, me chocaba, me chocaba, porque, o sea, estás, estás plantado con eso, pues, ¿no? Con esa idea, y, y a veces tú carnalmente quieres tener la razón, ¿no? Porque a mí me han enseñado, y vemos que usted, como dice, ¿no? Tú te pones a pelear con MacArthur, y MacArthur, pues, no le vas a poder ganar, pues, no le vas a poder ganar, pero es un hombre, Dios, no quiere decir que es un diablo, un demonio, porque tiene tanto, tiene tanto material para, para nosotros poder leer y estudiar sobre, muchos temas escritos, pero, y usted dijo algo muy claro, a veces cuando uno estudia, dijo Alduzín, o uno estudia, o sabe un poco más, y usa lo que uno ha aprendido para pelear, para discutir con los demás, para decir, yo tengo la razón, así es, así me enseñó el pastor Ortega, no, no es así, y siempre usted dice, no, ese, yo les voy a mostrar con la palabra, yo no les quiero cambiar la idea, ¿no? Yo les voy a mostrar, es siempre dice, y eso siempre está, yo le voy a mostrar con la palabra, y yo no quiero que ustedes cambien, porque nosotros no somos religiosos, pues, la religión es como la política, como los castillistas, ¿no? Ellos pensaban que iba a ser así, ¿no? Por eso que tanta gente votó por él, y la religión es igual, pues, nosotros no somos religión, ¿no? Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y, y, sobre todo, nuestra, lo que me gusta de la iglesia prebiteriana, es que, todo el mundo debe estudiar la Biblia, no es como los pentecosteses, ellos no importa estudiar la Biblia, ¿no? son algunos textos claves a ver, y solamente es eso, ¿no? Pero nosotros debemos estudiar toda la iglesia, todos deben saber la Biblia, para no, no poder ser engañados. Eso, pasos, gracias. Muy bien. No, sí, este, primeramente, este, eso que te ha chocado, te ha dado este soroche. Está bien, está bien. Hay una pastilla que se llama sorochín. Bueno, es una broma, pero, sí, uno de los, uno de los temas, este, sí, puede pasar que, a veces, uno encuentra cosas que, uno se ha idealizado, entonces, siempre es bueno, escuchar, obviamente, de una, de una persona, que uno pueda confiar, ¿no? Cualquier persona viene, dice una cosa, tampoco. Ahora, el tema de pentecostales, no, no es tan cierto el tema de que los pentecostales no leen la Biblia. Yo conozco, tengo amigos que son bravos, o sea, si viene acá, uno más me revuelca, ¿no? O nos revuelcan a todos juntos, porque estudian el texto, todo, ¿no? Pero tienen posturas, a veces, diferentes, y bueno. Ahora, también como presbiterio, conozco en varios sitios, somos presbiterianos, ponen afuera todo, pero no conocen su, y ustedes mismos han dado cuenta, y se van a dar cuenta, cuando hablen con algunos pastores, todavía ellos piensan que, eh, algunas cosas así, meas, despensacionalistas, premilenalistas, eh, porque no entraron, o no tuvieron en su momento, eh, la oportunidad de estudiar, y conversar, tener un diálogo. Por eso yo les digo, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, o sea, va a acabar la época del seminario. ¿Qué tenemos que hacer? seguir preparándonos, leyendo la Biblia, pero participen en, en algunos estudios, no dejen de hacerlo, intervengan, escuchen ahí, mientras que van a algún sitio, van viajando, ahora, hay internet en el teléfono, no busque usted en YouTube, eh, un conferencista, no sé, John MacArthur, ¿qué dice acerca del premilenialismo? Entonces, te escuche, vaya tomando notas, una forma, yo lo hago, hermanos, o sea, a veces no tenemos tiempo y mucho dinero para irnos a viajar al extranjero, no, no lo tengo yo eso, pero ahora el internet ayuda, entonces, hay conferencia de tal, a ver, ¿qué dice John MacArthur? ¿Qué dice, por ejemplo, Miguel Núñez, de la IBI, ¿no? De la iglesia bíblica, iglesia bautista internacional, ¿no? ¿Qué dice Sujel Michelén? ¿Qué dice tal, al reconocido? ¿Qué dice Sproul, por ejemplo, ¿no? Alduzín, Alduzín, en algunos casos, Alduzín, ya, ya, él es más, este, sí, o sea, pero él se va siempre ahorita, últimamente, mucho con el tema de Israel, que la nación de Israel, ya, eso ya, pero hay que escuchar también, ¿no? Eso ayuda un poco, ¿no? Hay algunos teólogos que sintetizan mejor, ¿no? Entonces, yo que les recomiendo, esa es una forma, dos, leen libros y puedan comparar por qué uno dice este y por qué el otro. Lean siempre, infórmense, ¿no? ¿no? ¿Es recomendable leer devocionales? Sí, pero ya nosotros sabemos hacer devocional, entonces, busque en algunos estudiosos de dónde sacaron los textos bíblicos, por qué lo interpretan así, ¿no? Entonces, acá, una vez más les digo, estamos aprendiendo la metodología, ¿sí? Para poder hacer, a ver, listo, ahí comentamos algo más, me faltan dos que están acá, ¿no? Luis Bobadilla, Iván Melgarejo. Pastor, cuando me doy mi posición, a ver, ya, Iván, Iván, primero Iván y de ahí Luis. Sí, Pastor, con respecto a la pregunta que ha hecho, de por qué, siendo el mismo Espíritu Santo, tenemos diferentes posturas. Yo creo, Pastor, que es porque, en realidad, el tema respecto al milenio, el tema de la escatología de los últimos tiempos, es un tema muy grande, es un tema muy amplio, y a la vez es un tema que, la escritura no lo revela en sí por completo, es como, es un misterio, creo yo. Hace poco, yo había escuchado a un pastor que, él había ido a una conferencia, donde se habían reunido grandes teólogos, con diferentes, y los, eran tres, iban a debatir, eran tres teólogos, y los tres tenían las tres posturas diferentes, el amineralismo, promineralismo, premineralismo, y el premineralismo estaba en el especialista y el histórico, y se reunieron en una, hicieron un debate grande, donde pudieron participar muchas personas, pero, dijo que fue muy edificante, porque fue un debate, hecho en amor, en realidad, ninguno creía que tenía la postura, que debía ser, si no, hablaban, se preguntaban, y al final todos terminaron abrazándose, porque, la idea, como usted lo comentó desde un inicio, no es que uno tiene la postura, y todos tienen que hacer la postura, sino que, cada uno, a través de la lectura, del estudio, puede definir una postura, y es que en realidad, cada postura tiene sus fuertes, y cada postura también tiene sus debilidades, por eso es que, están las diferentes posturas, no hay una sola, que tenga todo bien, y todo, sino que en realidad, cada una tiene muchas cosas muy buenas, que podemos rescatar de cada una, pero también hay cada postura, que tiene algunas debilidades, eso se mostraba en ese debate, y es por eso de que, existen las diferentes posturas, yo creo que es, en parte, es dado por el Espíritu Santo, que va revelando en parte, de una manera, para que podamos necesitarnos unos a otros, no que uno solo diga, yo tengo la revelación máxima, como usted comentó, no, yo sé cuándo va a venir Jesús, y todo, en realidad es porque, todos, creo que está hecho de esa manera, para necesitarnos, para juntarnos, a hablar de esto, debatir, invocar el nombre del Señor, preguntarnos, enseñarnos unos a otros, de estar con el corazón humilde, dispuesto a aprender, entendiendo de que, en realidad, no sabemos todo, entonces, yo creo que por eso, es que el Espíritu Santo, revela en parte, no 100% a todo, y por eso, están las diferentes posturas, ¿no? Para poder, unirnos a un cuerpo, y, y hablar, y, acerca de las cosas, de los misterios, de nuestro Señor. Muy bien, ya, muy bien, ahora sí, Luis. Ah, bueno, pastor, yo creo que, cada posición, no nació, bueno, para contradecir a la otra, ¿no? Sino para complementar a la otra, solo que cada uno, ya tomó, una posición diferente, porque cada una de ellas, es un estudio, ¿no? Cada una de ellas, ha sido, estudiada, en, de muchas maneras, y hasta el día de hoy, ¿no? Creo que más adelante, puede que surja otra, al igual que, la posición acerca de los días, eh, de la creación, si son, si es un día literal, o son mil años, y, creo que, todo es parte, ¿no? de la voluntad de Dios, que por medio de su Espíritu Santo, guía a toda persona, y eso, bueno, en mí, en mí, provoca que yo pueda, anhelar, eh, comparar, o escuchar, o leer, acerca de esas posturas, y, creo que a todo, cristiano, debería, ¿no? la cada una de las posturas, llevar a estudiar, más escrituras, eh, quizás para, para, como dijo, no, Iván, para tener un tiempo, donde podamos comparar, eh, qué es lo que yo he estudiado, acerca de la postura, de tal persona, y creo que nos acerca, ¿no? como cristianos, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, no acercarnos, más que, más que alejarnos, ¿no? Creo que más adelante, por pasar del tiempo, no se van a disipar todas esas, esas posturas, ¿no? que quedan ya en la voluntad del Señor, pero el Espíritu Santo es el mismo, ¿no? para todos. Ya. Sí, eh, la idea no es pelear, pues, ¿no? como desde un comienzo dijimos, entonces, bueno, cuando, eh, la pregunta es, si, si hay una diferencia, en interpretación, porque, claro, ya entendemos que no vamos a pelear, no vamos a poder seguir sirviendo al Señor, disipulando, eh, pero cuando hablamos de, de la, de, ¿cómo se llama la segunda venida? todos estamos de acuerdo, y ¿cómo van a ser los acontecimientos? por eso decimos que es secundario, entonces algunos dicen, es una forma, es otra forma, entonces, alguien entendió mal, no sé si todos están de acuerdo, en esta parte, para ir, por, 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 por partes. Claro, alguien, alguien entendió mal, alguien entendió mal, algo le falta, para poder encajar todo, entonces, la clave, en interpretación, sí, y solamente para recalcar, justamente la semana pasada, cuando hablábamos de, usted mencionó de Derby, ¿no? de, ¿no? del dispeccionalismo fundador, Darby, ¿no? Darby. este, él, este, claro, no, él es el fundador, pero yo también, ahí averiguando, también, este, escuché de Margaret McDonald, ¿no? esta señorita de 15 años, que, que tuvo esa visión, ¿no? que, que, del rapto secreto de Jesucristo, ¿no? entonces, ellos, ellos también, pues, este, a base, también, a esas, a esas visiones, es que también ellos, este, estudian la Biblia, ese enfoque, ¿no? Ahora, este, por ejemplo, eh, como, como ustedes dicen, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer entender, cómo, el problema es cuando hay dos posturas dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, para mí me queda muy claro con el, porque lo que nos enseñó, la semana pasada, sobre este, de Tesalonicenses, comparando a Tesalonicenses, con, con Mateo, para mí eso sí fue, impactar, para mí fue, a mí fue magnífico, ¿no? Porque prácticamente habla de lo mismo, ¿no? Al mismo, habla de lo mismo, es lo mismo, o sea, es la avenida de Cristo, o sea, que no, no, pero ahí, ahí Mateo dice el rapto, primeramente no dice rapto, dice arrebatamiento, ¿no? Y, y ya nos explicó que arrebatamiento, significa levantar, somos levantados, ¿no? Entonces, este, yo creo que más que nada, porque también, hacer esa comparación, también eso es hermenéutica, doctor, entonces, yo, yo creo que para mí, para mí fue algo, muy fácil, para mí eso es fascinante, es fascinante la hermenéutica, entonces, este, yo, yo lo veo, yo lo veo que está bien, ¿no? O sea, yo veo que sí, que, que no hay rapto, ¿no? No hay rapto, y, y yo, pues, yo, yo también, y también nosotros, pues, aparte que también estamos estudiando, como usted, vemos, también hemos estado averiguando, como le digo, yo vi, este, esta chica, ¿no? Este, Margaret McDonald, ¿no? También, ellos también, por esta visión que esta chica de 15 años ve, es que ellos también enfatizan su estudio, ¿no? en esto del rapto, ¿no? Entonces, este, sí, sí, es muy interesante. Sí, muy bien, excelente, eh, cuando hablamos algo acá, y tenemos eso, sigamos, este, investigando algo, ¿no? Como caso de Carlitos, el otro hermano, este, Iván, estuvo viendo otros videos, a ver, comparando, ¿no? Y, y tratando de ver qué, qué cosa está pasando, muy bien. Este, hermana Leila, recién acabo de entrar. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Leila, vas a, vas a poder estar hasta el final, ¿no? Hoy. Sí. Ah, bueno, ahorita no puedo leer el WhatsApp, después lo leo en el, en el intermedio, ¿ya? Bueno, este, sigamos. Eh, entonces, eh, acá vamos a empezar con algo, ¿no? Eh, se citó un pasaje, hay misterios, y la Biblia habla que hay cosas misteriosas, y la Biblia habla que hay cosas misteriosas. Sí, eso sí habla, ahorita vamos a ver. Eh, hay misterios que no son revelados, pero hay misterios que sí son revelados. mi, mi pregunta ahora es, cuando vino Jesús, ¿cuál fue el estilo literario que utilizó, la forma que utilizó para revelar misterios? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Alguien sabe acerca de eso? ¿Cuál fue la, la forma como Jesús, cuando vino, a la gente, los judíos conocían, eh, conocen del Antiguo Testamento, posiblemente más que nosotros. Posiblemente. Pero Jesús vino, y trajo, y reveló misterios. Y usó una forma de, de, de su enseñanza para revelar esos misterios. ¿Alguien sabe? Porque este... Lo que, lo que, lo que el Señor, eh, siempre dijo bien claro, dijo, arrepiéntense. Ya está bien, pero, pero ¿cómo reveló? No, reveló misterios. El Señor reveló misterios. ¿Cuál fue el, la forma como, como reveló esos misterios? ¿Cómo fue que enseñó esos misterios? A través de parábolas, pastor. A través de parábolas. A través de parábolas. Ya, muy bien. Muy bien. A través de parábolas. Parábolas, Entonces, eso me hace pensar que yo no puedo interpretar por interpretar. Porque hay misterios que así me dé la parábola, no la voy a entender. Necesito que alguien me lo explique. ¿Me dejo entender? Vamos a, vamos al texto bíblico. Por favor, síganme con mucho cuidado. Este, a ver. ¿Pueden ver ahí? Perfecto. Mateo 13, Mateo 13 es un pasaje donde Jesús empieza a revelar misterios. Misterios de qué el reino de los cielos es. Jesús. Mira lo que dice el texto. Vamos. En aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y esa parte, ay, qué lindo, el Señor se siente, explica. Yo también quiero hacer lo mismo, pero él no salió para enseñar que enseña sentado y junto al mar. Eso no, no, eran las cosas que se daban ahí. Y cuando él sale ahí, se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Se acuerdan de esa parábola? Y les habló muchas cosas por, ¿por qué? Parábolas. Por parábolas. Diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Ya conocen, yo no lo voy a leer, pero habló de, ¿qué cosa? Del sembrador salió a sembrar. Entonces, muchos en la iglesia cometemos un error. Queremos dar una clase de agricultura. El señor no quería dar una clase de agricultura. Si lo hubiera hecho, se hubiera ido al campo. Acá estaba en el mar. Entonces, olvidémonos que era una clase de agricultura. Lo que estaba utilizando era la agricultura para mostrar una verdad. Que hay un tiempo, un tiempo de sembrar y un tiempo de cosechar. Y habla de dos tiempos, de dos eras, de dos siglos, el presente y el venidero. El tiempo presente es el tiempo de sembrar ahora y el tiempo de la cosecha es en el siglo venidero. Seguimos. Versículo 10 ¿Qué pasó? ¿Qué le está explicando la parábola? Entonces, acercándose los discípulos le dijeron ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no eres directo, literal? Él respondiendo les dijo porque a vosotros no a ellos sino a vosotros a los discípulos se les ha dado saber ¿Qué cosa? Por favor, hermano, lea fuerte ¿Qué dice ahí? Los misterios del reino de los cielos. ¿Quiénes son los que tienen que saber los misterios? Los discípulos. Va leyendo lo que dice Jesús porque los misterios del reino de los cielos solamente se le da a los discípulos más a ellos a los que no son discípulos no les ha dado lo van a escuchar van a escuchar la parábola van a querer interpretarla según lo que quieran pero porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven oyendo no oyen ni entienden y la clave está acá en entender de manera que se cumpla en ellos ¿qué cosa? lo que dice lo que dice el antiguo testamento ustedes no entendían bien la profecía del antiguo testamento ahora se va a cumplir ¿qué cosa? la profecía de Isaías del antiguo testamento ¿cuál es esa profecía? ¿alguien puede ayudarme a leer la profecía? ahí está ya yo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo salen mira los judíos no entendían esto hasta ahora no lo entienden necesitan que alguien les explique ¿qué significa esto? por favor escúchenme necesitan que alguien alumbre este texto Isaías cuando escribió tampoco entendía exactamente ¿quién va a oír y no va a entender? ¿cómo es posible que oiga y no entienda? ¿cómo es posible que vea y no perciba? porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oye y empezadamente y ya encerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo sane entonces ¿qué está diciendo Jesús? esa profecía ahora se va a cumplir se está cumpliendo necesitan que alguien los alumbre entonces cuando uno lee los profetas del antiguo testamento ellos miraban pero muchas de las cosas que ellos decían no lo entendían por eso que Jesús vino y dio luz esto es así entonces ¿qué pasa? que los misterios Jesús los va a revelar el nuevo testamento va a revelar misterios que no se entendían en el antiguo testamento lo entendían a medias ahora vamos a demostrar algunas cosas ¿no? pero bienaventurados vuestros ojos ¿de quiénes? ¿los ojos de quiénes? a ver Wilson ¿de quién? de los discípulos ¿por qué? porque ven acuérdense de Juan capítulo nueve que Jesús le da vista a un ciego de nacimiento para que se vean manifestadas las obras de él en él hermano eso es importante hay una ceguera espiritual el Señor es el único que da esa revelación y lo da en el nuevo testamento y todos los apóstoles recibieron una enseñanza de él y empiezan a escribir el nuevo testamento da luz a esos textos que no se entienden difíciles ¿ya? entonces porque de cierto les digo que mucho mira acá está mira por favor no es una que yo me les acabe mi imaginación o me soñé anoche y Dios me dijo eso no tiene nada que ver con eso eso no puede guiar nuestras vidas para interpretar cosas dicen muchos profetas ¿de quién está hablando? de los profetas del antiguo testamento no de los disque profetas de ese tiempo eso no estaba en la mente de Jesús muchos profetas y justos o sea gente que creía en las profecías de lo que Dios les decía desearon ver lo que ahora ven ¿qué cosa es lo que están viendo? ¿de qué? entender el misterio del reino de los cielos están viendo al Mesías están viendo el reino inaugurado muchos de los profetas y los justos del antiguo testamento desearon ahora usted lo ven y no lo vieron dice y oír lo que ahora oyen y no lo oyeron ellos están escuchando misterios del reino de los cielos que están escuchando la parábola ahora ¿qué más le dice? oíd pues vosotros la parábola del sembrador y le explica ¿no? el que oye la palabra del reino la clave acá es la palabra del reino si no hubiera un reino y el reino recién va a ser después de la segunda venida ¿de qué reino está hablando? dice oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo ya ustedes conocen eso no voy a explicar más versículo 23 más el que fue sembrado ¿qué sembrado? ¿en qué momento es la siembra? está hablando de una época más el que fue sembrado en este es el que oye es el que oye los frutos y entiende ¿quién es el de la buena tierra? el que entiende pero no puede entender por sí mismo necesita ser alumbrado ¿qué alumbra? la palabra de Dios alumbra para entender misterios en este caso Jesús está revelando algo y esa es nuestra revelación para nosotros ¿no? entiende da fruto produce 100% ¿no? ahora vamos a ver que de ahí la primera parábola es del del sembrador ¿no? sembrar siembra y cosecha habla de dos tiempos después habla que habla otra le refirió a otra parábola diciendo el reino ¿de qué? de los tiempos hermanos si no hay reino ¿qué están hablando los 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 que dicen que hay milenio después entonces ¿qué cosa es esto? está loco Jesús está hablando del reino de los cielos y dice el reino de los cielos es semejante un hombre que sembró que sembró buena semilla en el campo ¿ya? ¿conocen la parábola del tribo y la cizaña? ¿ya? después vamos a hablar un poquito más acerca de eso después habla la parábola de la semilla de la mostaza el reino de los cielos es yo les hago una pregunta todos sabemos leer ¿no? el reino de los cielos va a ser ¿así dice? no es 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 presente en este siglo no en el siglo venidero en este siglo es semejante al grano de la mostaza etcétera etcétera ya muy bien habla de la parábola de la lavadura que dice el reino de los cielos es 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 y en el capítulo treinta y cuatro voy a terminar la idea y de ahí las preguntas capítulo versículo treinta y cuatro todo esto habló por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba ¿para qué? para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo cita un texto del antiguo testamento abriré en parábolas mi boca declararé ¿qué cosa? cosas escondidas misteriosas desde la fundación del mundo que que los profetas y los justos del antiguo testamento no saben ellos estaban hablando ahora se está cumpliendo yo las voy a revelar el que pasa por encima de esto comete errores permítame terminar esto ahorita termino y la primera pregunta la va a hacer Daniel por favor estate listo ahí ahora en el versículo treinta y seis en adelante Jesús explica la parábola de la cizaña ¿qué pasó? ¿por qué la tiene que explicar? o sea él va a dar luz acerca de algo que él mismo dice para que no entienda ¿y qué pasó? entonces despedida la gente entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo ¿por qué usted cree que le está preguntando los discípulos? porque no entendieron hermanos nosotros también vamos a tener problemas de no entender algunas cosas nos tiene que alumbrar algo es el principio hermenéutico que está haciendo Jesús acá y que yo quiero transmitirles hay textos oscuros como parábolas y cosas que no entendemos como es el caso de Apocalipsis 20 es el único capítulo que habla de mil años y a partir de ahí quieren hacer una enseñanza que existe un milenio y mal puesto porque dice el reino ya empezó si los discípulos no entendieron hermanos nosotros ¿por qué vamos a entender? entonces ¿cómo vamos a entender? por la propia revelación entonces los discípulos acá no tenían el Nuevo Testamento nosotros sí lo tenemos el canon no había sido cerrado entonces ellos necesitaban la explicación de Jesús y esa explicación ¿qué pasa? que Mateo lo escribe y acá está explícanos la parábola respondiendo les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo hermanos por ejemplo acá muchas personas dicen que la parábola de la cizaña habla del trigo y la cizaña en la iglesia acá la cizaña este pasaje no habla de la cizaña en la iglesia eso no quiere decir que en la iglesia no haya cizaña sí hay pero este texto no enseña eso porque el campo ¿no? donde es sembrado la cizaña es el mundo está hablando del mundo bueno esas son otras cosas ¿no? la buena semilla son los hijos ¿de dónde? del reino entonces existe un reino y ya Jesús está explicando el reino de los cielos es y las cizañas son los hijos del malo etcétera etcétera preciosa el tema de la red los tesoros nuevos y viejos etcétera ¿no? entonces no sé si hasta ahí usted me ha comprendido el señor Jesús explicó por parábolas y las parábolas ¿qué pasaban? los discípulos no lo entendían era muy difícil que lo entendieran y yo les hago una pregunta los discípulos no lo entendían la gente menos claro entonces ¿cuál es el principio hermenéutico acá? el principio hermenéutico es que necesitamos que alguien nos alumbre en el caso de ellos Jesús les alumbró y eso está registrado para nosotros pero en el caso de nosotros necesitamos ahora que el nuevo testamento todas las enseñanzas de Jesús que están registradas hasta Apocalipsis eso nos da luces para poder interpretar cosas ese es el primer principio hermenéutico ¿cuál es el principio hermenéutico? los pasajes oscuros deben ser alumbrados por pasajes más claros es decir los pasajes que hablan del reino de los cielos deben alumbrar lo que dice Apocalipsis 20 pero ¿qué pasa con los que interpretan del dispensacionalismo y del premilenalismo? ¿no? el pretribulación ¿por qué interpretan así? porque ellos dicen que Apocalipsis 20 ilumina todos los textos que son más claros entonces el principio hermenéutico lo rompen ahora vamos a observar muy bien creo que hasta ahí han captado Daniel por favor tu pregunta sí pastor bueno lo que usted dice tiene razón el pastor Madrid nos enseñó incluso en Apocalipsis a poder cortejar el Apocalipsis con el Antiguo Testamento ¿no? y eso a mí me ayudó bastante por ejemplo los dos testigos ¿no? las bestias todo eso de ahí pero por otro lado también usted mencionó este la parábola de la semilla de mostaza y también de la principalmente la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña y el trigo ¿no? el trigo y la cizaña claro también pero por ejemplo los los post-milenialistas se agarran de la semilla de mostaza ¿no? y de la levadura también de la parábola de la levadura en donde ellos dicen pues que que el el evangelio va a crecer y que todo el mundo se va a convertir que es la postura prácticamente de los de los católicos ¿no? entonces es lo que usted cuando mencionó en caso de los católicos es un poco más enredado ¿no? ellos tienen otras otras bases ¿no? pero bueno soltando eso un poquito la idea de interpretar el texto este es un problema hermenéutico hermanos entonces hay un principio hermenéutico que es una regla ahorita yo no no es el curso hermenéutica solamente le voy a dar un principio de interpretación los pasajes oscuros ¿qué es un pasaje oscuro? por ejemplo una parábola o un texto como Apocalipsis 20 ¿por qué es un texto oscuro? ¿alguien ha leído Apocalipsis 20? porque son todas son símbolos nomás ya a ver voy a citar esta parte por favor yo quiero que que ustedes estén atentos porque voy a preguntar este curso es un poco complicado en el sentido de que no quiero que los que están participando salgan y bueno es que el profesor tiene esa postura no yo no voy a calificar ni por eso ni nada sino lo que quiero es que usted pueda interpretar correctamente si usted agarra rompe un principio y no se da cuenta que lo rompió ¿de dónde salió? ¿por qué me hablan del menéutico? ese es un término que se utiliza para ver lo que Jesús hacía Jesús dice hay pasajes que los profetas del antiguo testamento hubieran querido ver entenderlo pero ahora yo se los revelo a ellos les he tapado los ojos pero a ustedes se las revelo por eso que ellos le preguntan ¿y cómo fue la parábola? no entendemos y Jesús les explica la parábola para explicar qué cosa qué cosa quiere explicar el señor Jesús ¿alguien me puede responder eso? ¿qué es lo que quiere explicar Jesús en las parábolas? acabo de leerlo no estamos acá los misterios del reino pastor muy bien muy bien Daniel lo que quiere explicar es el misterio del reino de los cielos las cosas del reino de los cielos es difícil entender lo voy a explicar con parábolas ¿para qué? para que los que escuchen no entiendan ¿por qué haces eso? es que así son pero a ustedes yo los voy a alumbrar es lo que está diciendo ¿cuál es el principio hermenéutico? hay pasajes oscuros que no se entienden son misterios no tienen la capacidad de entenderlo pero yo les voy a alumbrar y se los voy a explicar ese le enseñan a Jesús nos revela el reino de los cielos entonces ¿qué pasa? Apocalipsis 20 es un texto apocalíptico no es un libro profético algunos lo han puesto como profeta pero no es Juan no hace una función profética son visiones que él tiene ¿no? ¿o no? eso sí saben ¿no? en Apocalipsis le explicaron esto ¿no? que el género no es profético muchos lo califican como profecía son visiones usted ha leído Apocalipsis son cosas que van a pasar que ha visto que Juan tal vez no lo entiende muy claro pero él las cuenta y aparecen pasajes oscuros que ya les han enseñado antes ha mencionado que hay que interpretarlo con figuras literarias del antiguo testamento cuando habla de la mujer corriendo en el desierto no es María pues es Israel ¿por qué? porque ahí usted va a entender pero en el antiguo testamento mirar hacia los acontecimientos del último día no se va a poder interpretar correctamente necesita los profetas dice que no no entendía muy bien lo que iba a pasar se capta hasta ahí entonces ¿qué pasa en Apocalipsis? Apocalipsis es un género apocalíptico de visiones cosas que que van a venir después cosas bien difíciles hermano ¿usted sabe cuáles son las cuatro bestias? vi cuatro bestias si no entiendo seríamos cinco ya no entiendo eso es imposible ¿qué bestias está hablando? yo no entiendo podría decir entonces que usted necesita ser alumbrado por otro pasaje más claro principio hermenéutico hermanos utilicen ese principio hermenéutico las escrituras se interpretan con las mismas escrituras no no meta cosas al texto bíblico que el texto no dice eso pasa con Apocalipsis 20 Juan dice vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano ¿cómo es ese ángel? ¿así? ¿un ángel? ¿una llave? ¿de qué tamaño era la llave Pablo? ¿y de qué tamaño era la cadena? entonces uno en la mente se hace este es un este ¿cómo se llama? había un tiempo en el Perú bueno en el mundo un grupo de rockeros que andaban con cadenas ¿no? se ponían en vez de correr se ponían cadenas en los ochentas no los metaleros metaleros o los punk ¿no? con su cadena y cosas por el estilo ¿no? y prendió y prendió al dragón ¿qué dragón? ¿tú qué imagen tienes de dragón? entonces yo me acuerdo he visto Shrek y salió el dragón una dragona ¿no? y al final se salió enamorando del burro y ponieron una dragona en la otra película tuvieron hijos dragones mezclados con burros ¿no? entonces es que no entendemos pues algunos ya han entendido porque ya lo han leído y dice prendió al dragón y ese dragón es la serpiente antigua ah eso me da un dato he leído Génesis la serpiente antigua hasta diablo y acá dice que es el diablo y satanás ahí si es literal te das cuenta eso si es literal porque si eso si es el diablo satanás la serpiente antigua ahora en apocalipsis tiene la figura de un dragón ¿se entendió hermanos? amén eso no es muy complicado porque lo explica la pregunta es y lo ató por mil años ¿con qué lo ató? con la cadena lo ató por mil años acá tenemos un problema mil años o sea la cadena tenía fecha de vencimiento llegaba mil años se desintegraba o venía alguien lo libera y lo ató esto es clave ¿cómo lo ató? ¿cómo atas a un dragón? ¿no? y después lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones ¿este tiempo de mil años cuándo es? es la pregunta ¿sí? para que no engañase más a las naciones ¿en qué periodo este satanás no está engañando a las naciones? ¿en qué periodo? ¿en este periodo o en el en el milenio que dicen ¿no? ojo para poder evangelizar la otra postura es que si si esto está sucediendo el milenio es ahora ese reino es esta era entonces satanás está encerrado para que el evangelio se siga difundiendo a las naciones y eso es lo que se da ¿no? aunque sabemos que hay ataques hay cosas y hay batallas pero el evangelio se sigue avanzando ¿o no? muy bien hasta que fuesen cumplidos los mil años y después de esto será desatado por un poco de tiempo ¿qué más dice? vi tronos y se sentaron sobre ellos recibieron facultad de juzgar y vi almas de los decapitados por causa del testimonio entonces está hablando de un juicio y por la palabra de Dios que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no le recibieron y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años este es el milenio que habla acá la pregunta está hablando que cuando Jesús venga va a haber un periodo de mil años y ese periodo de mil años según el dispensacionalismo y los premilenaristas dicen que es un periodo de mil años que Jesús no ha venido todavía por segunda vez ha hecho una media venida una venida en secreto y se ha llevado a la iglesia y todo esto se da en la tribulación estos de los decapitados han pasado la tribulación pero la iglesia está arriba o sea no hay ni un cristiano decapitado entonces ¿cómo explican ellos? ah son los judíos y la Biblia no dice eso entonces acá hay un tema reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años entonces ellos colocan mil años ese es nuestro punto que tenemos que resolver esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años entonces ¿cuándo es este estos mil años o este milenio? mil años son mil años o es un periodo o es una etapa ¿qué cosa es? una era cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos etcétera y subieron y el diablo que los engañaba fue lanzado al lado fuego y a sufre donde estaba la bestia el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y ahí se ve el tema más adelante el juicio entonces ¿cómo están interpretando esto? es la pregunta ¿cuáles son los principios hermenéuticos que yo tengo que usar para interpretar Apocalipsis? entonces ¿qué hace el dispensacionalista o el premilenialista? dice que este texto es literal que cuando Jesús venga va a empezar los mil años porque así lo están poniendo el orden es así viene el señor Jesús se establece y reina pero antes de eso va a ser el arrebatamiento que registra el primer de los licencias cuatro y hemos demostrado que no es así que es igual al tiempo que dice Mateo capítulo veinticuatro y hemos explicado eso por favor eso tiene que tener en la mente si usted no estuvo en la clase y no revisó el video entonces va a estar perdido ahorita no voy a poder repetir porque es muy extenso muy bien entonces hasta ahí se captó la idea entonces ¿cómo interpretas tu Apocalipsis? todos los dispensacionalistas dicen este pasaje de mil años lo encajamos en todos los pasajes que dice el Nuevo Testamento desde todos los pasajes que hablan del Reino de los Cielos todos los pasajes que hablan del Reino de los Cielos donde donde hay un espacio ahí meto el milenio aunque el texto no habla de milenio todos los pasajes del Nuevo Testamento que hablan del Reino de los Cielos no hablan de milenio ¿sabían eso? ¿han revisado? ¿habían revisado eso? ¿han revisado eso? el único que habla de milenio es Apocalipsis el único nada más hermano por eso si alguien va a decir yo soy premilenalista entonces explíqueme cuáles son los pasajes del Reino donde dice milenio entonces ¿no? algunos repetimos lo que dice mi padrino este X ¿no? tal pastor es mi padrino porque estamos repitiendo pues ¿no? entonces ¿dónde? entonces es un tema hermenéutico todos los pasajes que hablan del Reino que hablan del Reino de los Cielos no habla de milenio entonces si yo utilizo Apocalipsis y dentro desde Apocalipsis yo encuentro un milenio y digo que va a haber un milenio entonces empiezo a interpretar los pasajes que hablan del Reino de los Cielos aún a pesar que no digan del milenio yo le meto milenio por ahí se lo meto lo meto el milenio lo encajo y no es así es como que tú quieras armar un rompecabezas alguien armado esos rompecabezas pastor que cielo que cielo que hay mar hay un barco y tú no sabes si es cielo o mar ¿no? que son de mil dos mil piezas a mí me ha pasado que casi me vuelvo loco y empecé a renegar porque no encajaba y quería meter las piezas como sea y todas encajan tienen una forma solamente que hay que ver en dónde encaja lo mismo pasa en la interpretación cuando vemos pasajes entonces yo quiero interpretar desde acá quiero meter la esa pieza a forzar y meterlo ahí y sobra no no eso sobra ahí entonces el principio hermenéutico lo estamos haciendo al revés con Apocalipsis queremos interpretar los pasajes del Reino de los Cielos cuando el pasaje de Apocalipsis 20 que es el único es un texto oscuro necesito que interpretarlo con a la luz de los pasajes que hablan del Reino de los Cielos en el Nuevo Testamento empezando desde Jesús ¿qué dijo él del Reino de los Cielos? ¿habló de milenio? ¿qué dijo Pablo acerca de eso? ¿hay milenio? por eso que yo hice la comparación de de Mateo 24 ¿no? Mateo 24 y 25 con este Primera de Tres de los Cielos 4 y es lo mismo y hemos visto que no hay milenio ¿por qué meten milenio? yo quiero que me expliquen ustedes si alguien todavía quiere ser este cree que es premienio ya explíqueme usted ¿por qué? ¿no? yo soy diferenciado explíqueme usted ¿por qué? ¿por qué? ahora vamos a trabajar eso un poquito más ¿qué es? ¿cómo llego a esa conclusión? ¿cómo otros que han estudiado esto llegan a esa conclusión? ¿por qué? hay dos cosas dos dos interpretaciones diferentes es un tema hermenéutico hay una hermenéutica correcta y una hermenéutica incorrecta ¿sí? ¿alguna pregunta? ¿está claro o estamos peor que cuando empezamos? claro como los hilos de guánuco dice Pablito está claro pastor está muy claro sí entonces esta parte es una parte introductora esta es una parte introductora sí ahora vamos a descansar pero esta es una parte introductora me he demorado un poco sí pero es necesario hermanos para poder entender yo quiero que todos entiendan y de ahí sacan su conclusión cada uno tenga su postura pero yo quiero que entienda el principio hermenéutico si uno empieza por apocalipsis vas a tener que meter milenio en todos los textos que hablan del reino de los cielos pero si empezamos con los textos del reino de los cielos y desde ahí enviamos luz para alumbrar lo que hay en apocalipsis 20 que es que es un texto apocalíptico que lo más seguro que juan no comprendía con exactitud lo que estaba lo que iba a pasar pero nosotros tenemos todo el nuevo testamento tenemos los textos de esa es la ventaja que nosotros tenemos ahora voy a explicar que jesús dijo también que nosotros seríamos mayor que juan el bautista uno de estos pequeños dice no hablando de los discípulos va a ser más grande en el reino de los cielos que juan el bautista entonces que interpretan otro hay que va a ser mejor va a tener más plata hay gente que la plata es su interés eso no es cuál es lo más importante por qué vas a ser más que juan el bautista y juan el bautista fue un hombre impresionante es que sabes en qué se basaba es que juan tenía una revelación y nosotros tenemos más revelación por eso que se nos va a considerar como mayores en el reino de los cielos no es que seamos más que él o mejores sino que tenemos más revelación me dejo entender muy bien preguntas alguien iba a preguntar sobre este punto para ya dejarlo listo tomamos el cafecito y y arrancamos con a tumbarnos todos los argumentos no, pastor una consulta hemos visto Apocalipsis claro Apocalipsis 20 y Apocalipsis 20 habla del tema de Juan ¿cierto? sí y a Juan 5 este hay un poquito de término de Juan 5 pero lo que yo quiero que me digan mis hijas acá dice en el 44 Juan 5 44 dice ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se arruinen gloria pero no buscan la gloria que viene de Dios el único y el 45 dice pero no piensen que yo soy el acusado que voy a acusarlos delante del padre su acusador es Moisés en quien tiene puesta su esperanza si le creyeran a Moisés me creyeran a mí porque de mí escribió él o sea él pero si no creen lo que escribió ¿cómo van a creer mis palabras? entonces acá veo un tema ¿no? digamos comparando a otras iglesias que digamos no no terminan o sea no terminan la palabra de Dios porque ellos ponen también su lo que ellos quieren poner ¿no? o sea como dice Apocalipsis 20 ¿no? este hay un tema de un pastor ahí o sea ¿cómo quiere decir eso si lo yo no voy a acusarlo su acusador va a ser Moisés ¿por qué toma a Moisés como que no va a acusar él? ya es que está hablando con respecto a Moisés por el tema de la ley Moisés dio la ley entonces la ley nos acusa a todos nosotros no no Moisés habla de la ley de Dios cuando Jesús toma el tema de Moisés lo que explica es para Moisés los va a juzgar a ustedes ¿cómo los va a juzgar a ustedes? no es que Moisés no es Dios Moisés Moisés tuvo la ley él dio la ley entonces es la referencia Moisés lo va a juzgar él fue el que trajo a la revelación pero no era de Moisés solamente la referencia a Moisés entonces ¿qué pasa? que los mandamientos del Antiguo Testamento que se dieron ahí esos son los que nos juzgan por ejemplo no matarás si tú has matado o si hemos cometido adulterio has mirado a una mujer eso es lo que nos juzga o sea la ley nos juzga pero ahí justamente dicen pero Moisés habló de mí mi pregunta es nosotros podemos ver a Cristo en la ley Génesis 6 o Levítica un número de Deuteronomio debemos ver a Cristo ¿qué pasa con los defensacionalistas? no ven a Cristo en el Antiguo Testamento ese es un dato importante no ven a Cristo claro y lo importante pastor 47 dice pero si no creen lo que él escribió o sea Moisés ¿cómo van a creer mis palabras? ¿no? claro claro ellos dicen que creen ellos se defienden diciendo no nosotros seguimos guardamos la ley que dio Moisés pero si ustedes no le creen a él que él habla de mí eso es lo que está diciendo claro la ley habla de mí o sea ustedes ven la ley ustedes tienen que verme a mí reconocerme a mí pero justamente ¿por qué no lo reconocían? antes expliqué ¿por qué no lo reconocían? porque no tenían la revelación no tenían esa revelación ellos escuchaban las parábolas del reino sí pero Jesús Jesús las diseñaba de tal forma que ellos no entiendan y solamente tenían que entender ¿quiénes? los discípulos los discípulos en el Nuevo Testamento ¿quién es los discípulos? los 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 once que quedaron más uno más que pusieron son doce y Pablo como un abortivo el último no hay más apóstoles que traigan doctrina enseñanza revelación y todo lo que ellos ponen en las escrituras hablan de Cristo cuando estudiamos nosotros el tabernáculo el tabernáculo habla de Cristo todas las escrituras del Antiguo Testamento hablan de Cristo cuando uno pierde de vista a Cristo comete errores hermenéuticos fuertes y bueno ahí poco a poco iremos aprendiendo pero por lo menos en asuntos escatológicos es lo que quiero mencionar yo no solamente me voy a citar el tal dice el otro dice y me pongo la camiseta de los tres y quedo bien con los tres lo que yo quiero enseñarles es un poquito el tema este cómo hago una hermenéutica cómo hago un principio para interpretar cuando me encuentro con un pasaje eso es lo que vamos a practicar un poquito ¿sí? muy bien si hay otra pregunta si no para irnos al descanso o sea había ¿cuántos discípulos? catorce había catorce discípulos entonces había más había más pero los que se les conoce como apóstoles pues son los que han estado y han visto a Jesús los que han visto a Jesús sí los que han visto que han muerto son los que han muerto si no tuvieron tuvieron que ver tuvieron que ver tenían que haber visto al Cristo resucitado Pablo vio al Cristo resucitado camino a Damasco él vio morir hasta ahí él no creía en la resurrección pero lo vio al Cristo resucitado se le apareció a él entonces por eso es un apóstol y él dice yo soy el último como un abortivo entonces yo no sé dice que hay otro tipo de apóstoles bueno ya eso ya es otro tema ya muy bien listo entonces descansamos hasta nueve en punto y de ahí nos tomamos corrido una hora para poder explicar esta parte que está muy interesante a mí me pareció muy interesante yo he aprendido también algunas cosas para tenerlo con más claridad y espero que podamos tráiganse su su olla de café al costado para poder estar atentos ya antes que se vayan un ratito antes que se vayan por favor la lista presente pastor ya a ver Alexis Alexis aquí M aquí M aquí muy bien Julio Blas Luis Bobadilla Luis Bobadilla presente pastor William Cabello presente pastor Wilson Chapa aquí está ahí Wilson antes te has pasado no has respondido a la pregunta en la segunda parte te vas a preguntar encadénalo pastor encadénalo mil años que se quede encadenado todo el milenio sí que se quede borrando la pizarra César Leóncio nos está Carlos García César Chávez estoy acá pastor ya sí sí ya te puse Yamir Girón Henry González presente pastor Pablo Lezameta presente pastor José Mejía presente pastor David Melgarejo Iván Melgarejo ya se desconectó Iván ya Leila Murillo también se desconectó Aide Pino presente pastor Daniel Seminario presente pastor Max Salva no está ya listo descansamos entonces así es pastor listo pastor ¿cuál es? pastor la marca de la becha es 666 ¿dice no? ¿o no? es un número o sea que si decimos o sea el 667 existe más que la becha ¿no? se pasó de bestia se pasó de bestia descansamos apague la grabación para que no se gaste la cinta ya Gracias.